... Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana. Suenan muy futuras aquellas voces del pasado, muy pasado americano. Esas voces que nos dicen que somos hijos de la tierra y que la madre no se vende ni se alquila. Esas voces nos anuncian otro mundo, que no es este mundo envenenador del suelo, el aire, el agua y el aire. Esas voces nos hablan de comunidad, la comunidad. El modo de producción y de vida que es la más remota tradición de las Américas. La más americana de todas. Pero también son voces nuevas, que pertenecen a los tiempos que vienen. Y construyen. Esas voces construyen un nuevo mundo. Soy, soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mujeres de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy quien nace y el día te muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo de carne viva, un discurso político sin saliva. La cara más bonita que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido. Soy la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra, que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, notándote los goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la esquina dorsal del planeta, en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. ¡Oye! Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las cumbres, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis olores, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las dudas, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis olores. Tengo los ríos, tengo mis dientes, pa' cuándo me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, el desierto que amamos con un vellote, un tramo de pulque, para ganchar con los conoces, todo lo que necesito. Tengo mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy la cuela de mi boca, bajando croca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos descritos bajo la noche estrellada. Tengo mis pulmones respirando azul clarito, la noche estrellada, los versos descritos bajo la noche estrellada, los versos descritos bajo la noche estrellada. Tengo mis pulmones respirando azul clarito, la noche estrellada, los versos descritos bajo la noche estrellada, los versos descritos bajo la noche estrellada. Tengo mis pulmones respirando azul clarito, la noche estrellada, los versos descritos bajo 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 la noche estrellada Vamos caminando, vamos dibujando el camino No puede soplar mi vida, la tierra no se ve entre yo Trabajo duro, pero con orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo Este pueblo no te hago a tu palo, yo, y si se derrupa, yo lo reconstruyo Tampoco me extrañeo cuando te miro, para que te recuerdes y me has venido Y lo que hace un coto, mi caliento, mi niño, pero con orgullo, oye Vamos caminando, aquí se destina lucha Vamos caminando, yo tanto porque se escucha Vamos dibujando el camino, aquí es la voz Vamos dibujando el camino, aquí es la voz de pie No puedes comprar mi vida Aquí es la voz de pie ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo, brainstorm! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! Muy arduo llegar desde nuestro país hasta acá, lo peleamos con cuerpo y alma y creo que valió la pena compartir este momento hermoso con ustedes. Quiero agradecer muy especialmente a Eco Vocal Ensamble y a Eco Vocal Mixto que nos han atendido con un amor, con un cariño. Bueno, raras veces nos pasa algo así de esta tensión tan amorosa, tan completa. Aleja, no sé dónde estás, creo que estás por aquí. También queremos agradecer a las autoridades de esta universidad que pusieron también este teatro, esta sala a disposición. Muchísimas gracias a ellos. ¡Gracias!